1.5 hectáreas fue el terreno que Acuazán reforestó con cerca de 1.600 plantas cerca del relleno sanitario en la finca La Vega. A su vez, se hizo la construcción de 500 metros de saneamiento con postes de madera y alambre de púas. El valor de esta obra fue de 28.300.000 pesos. Y tenemos acá sembrados aproximadamente 1.600 árboles de las especies de anaco, acacia, guayacán y guásimo. Ya nosotros dimos un recibido parcial al contratista. Estamos en el día de hoy y como hemos estado en los últimos meses haciendo mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas, hemos hecho una limpieza con macaneo y plateo para conservar las especies que están sembradas. Esto se va a hacer en el convenio que se firmó con la alcaldía. Se va a hacer este mantenimiento por parte de Acuazán en un tiempo de un año, en el cual Acuazán preservará la reforestación y que eso le sirve para el funcionamiento de este predio de propiedad de la empresa. Este predio tiene una extensión de 19 hectáreas. Seis de estas están destinadas para el manejo de residuos. El resto de hectáreas están destinados a proyectos de reforestación. En esta administración, digamos, desde el año pasado se iniciaron a hacer trabajos de limpieza, de maleza, porque todas esas tres hectáreas estaban invadidas en maleza y ya hemos recuperado cuatro hectáreas con diferentes proyectos, como el proyecto que estamos viendo hoy, donde nos encontramos ya haciendo unos trabajos de mantenimiento y conservación de las especies que fueron sembradas. En estos trabajos se invitó al Comité de la Veeduría Ambiental de San Gil para que inspeccionaran los trabajos ejecutados por Acuazán. Me parece muy importante hoy porque veo que Acuazán está cumpliendo, está haciendo sus cosas, sus reforestaciones muy bien hechas. Miré los acacios, miré los árboles que se han sembrado aquí y en realidad son árboles que están, a pesar de que hubo un intenso verano el año pasado, están en un buen desarrollo tanto fisiológico como agronómico y la fisiología de las plantas veo que no tiene problemas de plagas y enfermedades. El suelo muy apto, es de recalcar que en las próximas reforestaciones voy a dar una especie de recomendación, que en las próximas reforestaciones haya un presupuesto para sostenimiento, a pesar de que se le está dando un sostenimiento, es bueno tener un sostenimiento a unos dos o tres años para sacar el árbol. El objetivo de esta reforestación es preservar el suelo de ese sector que no cuenta con mucha fertilidad. Queremos preservar un área de reno sanitario con el fin de que se conserve. Tenemos aquí al lado otro proyecto de reforestación y tenemos un área destinada para reforestación para preservar este importante terreno.